Ahora vamos a tomar contacto con Daniel Osez, que nos tiene información. Daniel, estamos contigo. Claro, Monse, nosotros nos quedamos acá en las dependencias de la Municipalidad de Hualpenes, porque hasta este punto han llegado al menos una veintena de trabajadores de lengua. Fíjense ustedes para poder manifestarse en este momento con pancartas, con también algún tipo de lienzos y también con un tradicional cacerolazo, bien digo. Y queremos conversar con una de las personas que en este momento está actuando como gocero de esta agrupación que han decidido entonces... Armando, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, explicarle entonces a la gente por qué ustedes han llegado hasta este lugar para manifestarse de esta forma. Buenos días. Mire, principalmente nosotros llegamos a esta instancia por el tema último que se está dando con respecto a nuestro trabajo que desarrollamos en Hualpenes, que nosotros somos comerciantes. Somos 42 comerciantes que realizamos una actividad económica en Hualpen, ¿ya? Y hasta el momento la señora alcaldesa no nos ha renovado los permisos de los cuales han vencido desde el 30 de noviembre, ¿ya? Pero en base a eso está existiendo que nosotros lo denominamos como un chantaje de parte de la autoridad que quiere prácticamente que mañana de hecho lo van a llamar, ¿ya? para conversarnos y ponerlo cuáles son las políticas de ella a seguir y canjearnos la renovación de los permisos. De lo cual, si no aceptamos nosotros, nos han dicho que hay una infinidad de carpetas esperando gente que quiere trabajar acá en Hualpenes por el periodo estival. Aparte de eso se suma de que también tenemos amenazas latentes que nos van a quitar algunos permisos, de los cuales se rumorea que son seis o siete permisos. Y eso creemos que también no debe ser de parte de la autoridad. Otra cosa, que nosotros, aparte de todo este tema, ¿ya? Esta manifestación es pacífica y como ustedes pueden ver, han bloqueado todos los accesos hacia el municipio. Y lo otro que la señora alcaldesa nos ha hecho presente. Esta es nuestra segunda manifestación que hacemos y no hemos tenido solución. Aparte de eso, que nosotros estamos peleando por un tema muy importante con respecto a unos módulos que fueron instalados en el tramo 2 de Caleta Linda. Que creemos que donde fueron instalados nos reúnen las condiciones, principalmente las condiciones sanitarias. Porque hoy, ayer, los corrieron hacia una canaleta que es de desagüe, que transitan ratones o arenes y que posiblemente pueden ser portadores de lantas, porque vienen de los campos de Hualpenes. Nosotros no sabemos. Cuando usted me habla de trabajadores históricos, se refiere a gente que lleva ¿cuánto? Gente que lleva 15 años. 15, 20, 14, 10 años. Desde que se fundó esta comuna, anteriormente, cuando dependíamos de Don Locan Porto, cuando Hualpen pertenecía a Talcahuano, ya gente desarrolló su actividad. Y que no se olvide la alcaldesa, que nosotros también tenemos Navidad. Mucha gente ha educado a sus hijos con este trabajo, que lo consideramos digno. ¿En qué lugar se desempeñan y qué prestaciones entregan a la comunidad en Lenga? Ustedes allá en Lenga, ¿en qué lugar en particular se desempeñan y qué tipo de servicios precios? Nosotros históricamente somos comerciantes que vendemos productos transversales, de los cuales se han incluido ahí artesanía, souvenir, manualidades y productos que son de playa fundamentalmente. Por lo que puedo ponerle claro, si usted va con su familia, con sus niños y quiere comprar un baldecito para que su hijo juegue en la arena, no va a ir al mall, ¿me entiendes? Ya basta de favorecer a la grande empresa. Fernando, ahora el carácter de esta manifestación que ustedes van teniendo en esta hora, ¿va a continuar aquí presente hasta que la alcaldesa venga para interrumpir el tránsito? ¿Pretenden a lo mejor alguna situación también allá mismo en Lenga? Nosotros pretendemos dar un ejemplo, porque queremos que esta manifestación acá en Hualpen, de todos los movimientos sociales que hay, todos han tenido miedo, pero creo que nosotros somos genuinos de perder el miedo. Creo que esta manifestación, independiente de los resultados, que esperamos que sean positivos, va a marcar un hito histórico acá en Hualpen. Posteriormente de esta manifestación nosotros pretendemos, ah, y quiero dejar bien claro, que esta manifestación no tiene ningún interés político, es un movimiento social, ¿ya? Y tampoco tiene un carácter violento, solamente pacífico. Pero concluyendo esta manifestación nosotros nos vamos a ir a continuar manifestándolo afuera del Consejo Municipal, que se inicia la ONCE, y en lo posible vamos a tratar de hacer ingresos, pero siempre manteniendo el comportamiento como debe ser. Fernando, muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Muy gentil. Bien, ahí estamos entonces conversando junto a Armando Lellana, él es uno de los 42 trabajadores afectados que acusan que el municipio no les ha renovado los permisos de su trabajo que históricamente han desempeñado en el sector de Lenga. Bien, es un mes complejo en cuanto a todas las negociaciones que lo hemos visto, desde los funcionarios públicos, los mismos trabajadores, emprendedores, que obviamente también están en distintas zonas, esperando que puedan comenzar un año 2019 con más claridad y estabilidad en sus trabajos. Mientras tanto, lo que ocurre a esta hora en Hualpen, tienen las mismas manifestaciones, cacerolazos, ruidos de ollas, para aquellos que obviamente pasan por ese lugar, que tengan claro a qué se refiere. Gracias, Daniel.